de esta división nacional juvenil en su grupo dúo décimo que va a enfrentar al Real Madrid, al equipo de Fran Beltrán frente al Torrejón, o lo que es lo mismo, primero contra décimo cuarto del Real Madrid que busca una nueva victoria con el que vemos ya en Real Madrid Televisión con Hugo Mantecón en portería, línea de cuatro en defensa para Cristian Asier, Elías y Serrano por delante pareja de medio centros para Mesonero y Antonio David la derecha será para Issa y la izquierda para Joane, enganchando a Hugo de Llanos en defensa para Diego, Alex Pinilla, Gianluca y Guillén por delante la sala de máquinas estará Manche emparejado y escoltado por Don Pablo y Danilo en punta para el gol Tito y Milara, todo listo, todo preparado aquí en el campo número 6 de la ciudad Real Madrid momento como siempre que hace rotaciones en el once, hemos visto que salen jugadores como Babacar que suele jugar como Axel en centro de la defensa, entra Asier que juega contra sus ex compañeros del Torrejón no entra Isi por banda derecha y rotaciones porque entre semanas jugó esa o co-líder, cinco victorias y un empate y además en la próxima jornada se enfrentan en la ciudad deportiva del Getafe así que hay que hacer los deberes, hay que llegar a ese... eso es y hay que seguir, se está rindiendo homenaje en todo el fútbol madrileño lógicamente pero bueno, tiene que volver a rodar el balón y es inevitable que... en el otro lado Milava, continúa Tito, Tito que encara, se marcha, ojo, balón atrás pues marca el Torrejón, qué golazo, qué golazo de Milava que pone por delante al Torrejón, se marchó por la derecha Danilo, balón atrás Milava, que la primera que tiene va para adentro, se adelanta el Torrejón 0-1 Milava Bueno, es el guión soñado por ellos, bloque va en cinco de las seis jornadas cuatro de ellas consecutivas, las últimas llega este gol y bueno, pues el más difícil todavía a un equipo que te quería mantener en el 0-0 ahora tiene la confianza del 0-1, tiene margen de error de encaje Futbolistas del Torrejón, va a ser difícil, viene Isi, sorprende Isi por dentro hace la pared con el defensor, Hugo de Llanos, el control orientado, le llega ¡un gol! ¡El balón ahora sí para adentro! ¡Gol! Gol de Isi marca el Real Madrid, marca rápido la respuesta momentánea e instantánea del conjunto de Fran Beltrán, buena jugada por dentro aplicado a hackear el sistema defensivo del Torrejón y por dentro apareció en este caso Hugo de Llanos, rompe la defensa para, primero ya, que el rechace suelto para Isi que marca el empate 1-1, 16 de la primera, marca Isi Isidoro Angulo, el ex del Expo Oficial con la camiseta del Real Madrid, que momento tan importante le estaba costando generar ocasiones de gol al equipo de Fran Beltrán y la primera clara que ha tenido la ha metido para adentro hay que mencionar el control Isi con Cristian, que metía la pierna, el que recupera finalmente es Guillén, que busca el desplazamiento en largo, dice que no hay fuera de juego ¡Ojo, ojo! Que viene Milava, Milava en el mano a mano, Milava ¡Gol del Torrejón! ¡Madre mía! ¡1-2! Buena definición de Milava, ajusta el palo y se marcha para adentro de la primera Respuesta, ahora sí, inmediata del conjunto de Alejandro Pantoja A 1-2 Bueno, Mantecón y efectivamente interior al palo largo, finalización perfecta, imposible para Hugo Y bueno, es lo que tiene el fútbol, lo hablabas antes, dos veces que el Torrejón ha cruzado la medular Dos goles, evidentemente ha habido... De David Milara Necesitas efectivos, pero también hay que vigilar a los que se quedan atrás, especialmente a Milara ¡Ojo, el balón para Sierre! El remate suelto... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Antonio David! Otra vez el empate, se restablecen las tablas, en el marcador empata el partido Antonio David ¿Cómo está el encuentro? Sí, muy bien, gana Elías el salto y luego ya se producen esos rechaces Primero a Sierre, luego lo intenta Issy, no está contundente esta vez la defensa del Torrejón Tremenda, no han estado contundentes sobre todo en este segundo gol El Real Madrid, que en toda la liga había encajado uno en solo 20 minutos hoy, le han metido dos Cuidado ¡Ojo, que viene de nuevo el Torrejón! ¡Madre mía, cómo está el partido! ¡Milara, que le pega! ¡Busca, Valparo Largo! ¿Cómo está el partido? ¡Toca disfrutar, Paul! Y a este Milara, fíjate cómo esa rosca... Ahora está con la confianza tremenda La flecha para arriba, como decir Más abierto, espera Issy, recibiendo el 7, Issy por dentro De nuevo para Cristian, Cristian la pone en línea de fondo, la puede poner, balón atrás ¡Al palo! ¡Al palo! El Real Madrid sigue el peligro Continúa por mediación de David Serrano ¡Madre mía, está loco! ¡Viene, viene, viene el partido! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡El Remsi por encima del travesaño! Bueno, está precioso esto, precioso Muy buena llegada de Joan, por fin le vemos aparecer por dentro Donde a él le gusta estar En el momento en el que abandonó la banda izquierda Ya fue indetectable, llegó al remate Buena parada, el balón al palo y luego este centro está muy cerca Está ahí en Sittel y a las 11 y 25 Not Forgotten ¡Ojo! El balón, el envío La parada finalmente de Jack, evitando el remate de Hugo de Llanos Desde la frela, tuvo Hugo de Llanos Otra vez el control de Hugo de Llanos, la verdad es que está dando un clinic El de Zaragoza, ojo que puede montar el contragolpe El balón largo, 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 largo Milara, 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 Milara Milara de nuevo Gol, gol del Torrejón Otra vez Milara a correr Otra vez marca el Torrejón 2-3 Completamente loco Poltenorio Sí, ahora el Madrid estaba atacando muy bien Pero es que son como... Y bueno, sería mucho pedir quizá que el Madrid empate ahora en el próximo minuto Pero es cada vez más difícil hacerlo Y bueno, está castigando, está castigando el Torrejón a la contra Lo están defendiendo muy bien, hay que decirlo Y están mostrándose absolutamente letales Hay un fútbol que sin duda está marcando las diferencias Sí, es Milara, David Milara Sin duda Lleva cinco goles en la competición Que hoy ha marcado tres pocas veces Vemos un hat-trick aquí en la ciudad de Real Madrid De un jugador que no sea del Real Madrid Ojo a la respuesta que viene de Cristian Lapone Cristian Joan A las manos de Jack Yo ahora mismo no te recuerdo ninguno Tú has visto más partidos que yo No recuerdo ninguno Pero yo no recuerdo ningún hat-trick En teorías más superiores Porque a lo mejor es cierto que... Joan Mascaroy, Kergin, los que se han ido del campo Han entrado Babacar Mira Roy, ojo Roy, ojo Roy Que la pone, buen centro O el choque ahora cabeza con cabeza De Isi con el defensor Que se han podido hacer mucho, mucho daño en esa acción Sí, 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 se han tocado con las cabezas los dos Parece que se ha llevado la peor parte El defensor del Torrejón Aprovechamos eso Se han marchado acá Roy Torres y Axel Espino La almadri queda con Hugo en portería Sigue el 4-2-3-1 En defensa Serrano Banda izquierda Roy Torres Meso, meso en la diagonal Meso, 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 meso Alón Que se quede un poquito atrás Va a meter el centro Lo propone Roy El remate de Santos Maya Desviado de la portería de Jack Para Beltrán Que ellos son poderosos en el área Y Santos Maya es un jugador Que por cuerpo se puede fajar Buen remate Después de esa puerta Está jugando hacia el otro costado Hugo de Llanos Hugo de Llanos que levanta la cabeza La pedía Santos Maya También va a bajar Juega en cortito Finalmente para Antonio David Le pide un poquito de calma Fíjate el 5-3-2 Clarísimo de ellos Escalonados en tres líneas Lo intenta por abierto Viene, viene Isi Y sigue apurando Y se la pone Buen centro Balón para Hugo de Llanos Gol Gol Del Real Madrid Gol de Hugo Gol de Hugo de Llanos Empata el partido Del equipo de Frames Hugo de Llanos Qué bonito está el partido Y de nuevo Esa combinación Están haciendo daño En esta segunda parte Esa dupla Que forman Isi Y Serrano En este caso Fue Serrano El que jugó por dentro Y fue Isi El que dobló parte Evidentemente Pero mucho tiempo por delante Para ir a por la victoria Pues llegó el empate Llegó lo complicado Llegó lo difícil A este campo Número 6 De la ciudad de Real Madrid Lo intenta Abacar Desdobla Desdobla Toca por dentro Para Meso Meso en el recorte Le puede pegar Se va a animar Viene Meso Fura Meso Nero Armaba el disparo Por el fuego Daniel De apellido Meso Nero Qué bien Se la pasó De una pierna A otra De la derecha A la buena A la izquierda Entre Está Meso Nero Babacar Babacar Ojo De fin cortito Y recibe finalmente Roy Por delante Se movía Babacar Recibe finalmente Babacar Dicu Babacar para Meso Meso que deja pasar Antonio David Le prepara el disparo Al malo Al larguero Al travesaño Antonio David Yo creo que llegó a tocar En esa cara de esquina El Real Madrid Para donde ya Que es un parador Vamos a ver Qué mano de ya No te sé decir Se ha tocado Meso Nero Que van querar Meso Nero Meso Nero Se marcha por fuera La va a poner La pone Meso Nero Balón 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 Para Tiemblo Le pega Tiemblo Fura La tuvo el Real Madrid La tuvo Tiemblo Ahora sí Se va a acabar el partido Celebra el Torrejón Empata 3 Muchas gracias Poltenorio A ti qué pena Qué bonito el partido Al final Y a todos Para acompañarnos Un día más En vuestra casa En RealMobiles Que seguimos En Ciudad Real Madrid Hasta la próxima